Fabrina, ¿puedes decirnos cómo tomaste la decisión de crear la asociación Evas y Adanes? Bueno, esto fue un proceso, digamos hoy parte de un equipo que ha vivido por fuera de la Guajira, que hemos tenido una formación o posibilidades de aprender de otras culturas y el amor por nuestra tierra siempre ha sido muy arraigado. Todos sabemos que hay unas crisis sociales en la Guajira, productos del machismo, de alguna cultura patriarcal y que eso genera unas desigualdades sociales. La idea nace desde mi primer libro, que es Mujer sin Receta, donde hablo, digamos, a un ensayo crítico de todo lo que implica ser mujer desde mi mirada como Guajira, como una nueva generación, esa que tuvo otras posibilidades. Y frente a esas posibilidades académicas, pues uno teje nuevas realidades. Posterior a esto, que hicimos con un grupo de amigas de manera voluntaria, hicimos recorridos en talleres, entregamos libros y ya la gente comenzaba a identificarnos. Nace el segundo libro, que se llama Evas culpables, Adanes inocentes, buscando un poco hacer una metáfora de esos paradigmas donde la mujer es socialmente culpable de ser violada o maltratada y el victimario generalmente es amparado en unos paradigmas de la violaron por mostrona o le pegó porque ella no lo comprendió cuando estaba borracho. Y hay una serie de arquetipos sociales que van naturalizando la violencia. Frente a eso, yo no asume una posición de somos víctimas, sino una posición de sobrevivientes, pero también de mujeres capaces, con un poder, con unas capacidades, con unas potencialidades. Y nace ese libro buscando que ni haya Evas culpables ni existan Adanes inocentes. Solo mujeres y hombres libres, viviendo dignamente con los derechos garantizados. Y siempre he contado, yo siempre digo, una o dos personas pueden cambiar el mundo. Siempre ha sido así. Y yo, gracias a Dios, he contado con más de 10 amigos y amigas muy capaces, interdisciplinarios, tengo diseñadores gráficos, economistas, contadores, administradores de empresas, periodistas, relacionistas internacionales, docentes. Y ese grupo de amigos, incluso amigos que están en la política, otros amigos ingenieros del sistema, todos ellos fuimos como tejiendo una familia social. Y comenzamos a hacer talleres y en un momento del tiempo las empresas comenzaron a creer en nosotros. Y cuando nos llamaban para formalizar alguna donación, teníamos que ir a buscar otras empresas. Entonces decidimos convertirnos en la asociación Evas y Adanes. Entonces ya estamos formalizados, ya somos una empresa social dedicada especialmente a la defensa de los derechos de las mujeres con una mirada sistémica, una mirada holística además, considerando la familia, considerando la sociedad, considerando el contexto cultural y todo desde el arte, desde herramientas alternativas, desde lo académico. Es decir, nuestro valor agregado como asociación es que no hacemos el tipo de movilizaciones o marchas tradicionales con las cuales no estamos en desacuerdo, solo que queremos sumar a eso. Si eso ya lo hicieron, lo que nosotros siempre pensamos es, ¿qué otra cosa podemos hacer que sea diferente? ¿Qué nuevo podemos hacer? ¿Qué color diferente? O sea, como dice este libro, ¿cómo podemos recetar las recetas que ya están? Y en ese sentido somos muy creativos. Entonces hemos tomado un posicionamiento en las redes sociales, además tenemos un programa radial, además tenemos alianzas con entidades privadas, con multinacionales, y ahora no solo trabajamos el tema de género, a todo le colocamos, es decir, el tema de la perspectiva de género. Creemos que esa desigualdad, esa inequidad, en la medida que eso comience a cerrarse, esa brecha, en esa medida comenzamos a tejer una nueva sociedad. Pero también actuamos desde la perspectiva de ciudadanía y empoderamiento. Y por eso estamos trabajando también por analizar de una manera diferente, desde criterios diferentes, el tema social en la Guajira. Y en ese sentido tenemos otro tipo de foros que no son solo del tema de género, sino de ciudadanía.